¿Cuáles son las principales enfermedades de los periquitos? Todos los animales sufren el riesgo de enfermar y sufrir patologías que les afecten en mayor o menor medida. Así ocurre también con los periquitos, uno de los pájaros más comunes en los hogares, que pueden verse afectados por diversas enfermedades y parásitos. Siempre que veamos algún síntoma en nuestro animal de compañía, deberemos dirigirnos al veterinario para que diagnostique qué le ocurre a nuestra mascota y le administre el tratamiento adecuado. Principales enfermedades de los periquitos Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal si te encantan las aves y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Asma Enfermedad crónica que se caracteriza por la dificultad al respirar Es una dolencia difícil de curar, a veces incluso imposible, pero no suele suponer la muerte. Es importante no cansar al periquito para que puedas respirar más tranquilamente. Catarro de buche Se produce cuando el periquito ingiere alimentos adulterados o comida verde sin lavar. El pájaro está triste, presenta un color violeta o morado. Con el buche muy distendido, las plumas erizadas y dejan de comer, pero beben con mucha ansia. Esta enfermedad dura unos 3 a 5 días y lamentablemente es incurable y el periquito muere. Para evitarlo, debemos alimentar a nuestra mascota con granos limpios y lechuga bien lavada. Bronquitis Al igual que en el caso de los humanos, se trata de una inflamación de los bronquios y mucosas que recubren las vías aéreas. Se puede producir a causa de gérmenes, por el polvo, entre otros. Es necesario separarlos de otros ejemplares para evitar el contagio y colocarlos en un lugar ventilado pero sin corrientes de aire. Para tifosis Cuando los periquitos se infectan de esta enfermedad, pierden la alegría, dejan de cantar, se quedan con los ojos cerrados y respiran aceleradamente, entre otros síntomas. Será necesario aislarlos, pero por desgracia tardan muy poco en morir. Fracturas Se produce la rotura de algún huesecillo, normalmente de las alas o las patas. Generalmente no supone ninguna complicación, pero una mala soldadura del hueso podría dejar cojo al periquito. Epilepsia Esta patología es común en los ejemplares jóvenes. Lo apreciaremos porque los periquitos se muestran muy alterados, revolotean por la jaula y terminan por quedar paralizados. Lo que ya les impide saltar y volar. Se trata de una enfermedad incurable. Piojillo Se trata de unos parásitos muy pequeños que se meten bajo las plumas de estas aves a causa de una mala higiene. Los principales síntomas son las plumas erizadas y el hecho de que los pájaros están inquietos. No olvides compartir y dejarnos tu dedito arriba si te ha gustado. La, 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 la. Gracias.